Eso lo voy a subir, no, 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 tienen que verlo, se acaba de pasar. Lo viste a ver si me causa mucho. ¿Qué? 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 ¿Eh? ¡Lo voy a grabar eso! ¡EU! ¡Salté contra el techo! ¡Uuuh! ¡Qué mentira! A ver eso. ¡Qué! ¡No, no, no! ¡Claudex, dale! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Qué timing, boludo! ¡Qué mentir! ¡No, no, no! ¡Eso lo voy a grabar! ¡Eso lo voy a grabar! ¡Eso! ¡What! Palanca de... ¡Ah! ¡Eso! ¡Llegó un tiro! ¡No, no! ¡Eso también lo voy a grabar! ¡Qué carajo! ¡Oh! ¿Qué? ¡No te traes la pared! ¿Qué? ¡No apunta a cualquier lado y mata a Clodex! ¡Ayúdame, mono! ¡No! ¡No te entra un tiro, chabón! ¡Tos demasiado esteroza! ¡Oh, no! ¡Malísimo! ¡Uuuh! ¡Qué mentira! ¡Qué carajo! ¡Qué mentira! ¡No! ¡Qué carajo! ¡Ah! ¡Está tocado! ¡Dale! ¡Qué! ¡No le entró la pared! ¡No, no, no, no! ¡Mirá adelante de él, boludo! ¡Mirá! ¡Y vos también, eh! ¡Eu! ¡Te maté porque son malísimos! ¡Te juro que no te entró un tiro! ¡Malo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Mirá deluxe! ¡Mirá deluxe! ¡Mirá deluxe! ¡Mirá deluxe! ¡Cómo va, boludo! ¡Saque la killcam! ¡Saque la killcam! ¡Saque la killcam! ¡Saque la killcam! ¡Pero van a ver esto! ¡Sí, está! ¡Sí, que todos usaban, boludo! ¡Voy llama! ¡Tiene exactamente la misma función! ¡Mirá del aquiado que va! ¡No, no, no! ¡Qué grande, el gabe! ¡No, no, no! ¡Eso lo grabo! ¡Eso lo grabo! ¡Eso lo grabo! ¡Eso lo grabo! ¡Le entró tiro! ¡Le entró la pena en el escudo! ¡Le entró la pena en el escudo! ¡Le entró la pena en el escudo! ¡Le raté! ¡Pura! Pero después que... ¿Hubo un momento que agregaron los rombos? ¡Está tocado! ¡Nah! ¡Está tocado! ¡Me copiaste ahí, chabón! ¡Oh! ¡Acá vino el entrado en los tiros! ¡Acá vino el entrado en los tiros por un poste de luz! ¡Qué huele! ¡No, no! ¡Lo tiró la pared! ¡Ven! Solo un buen grabar lo entenderás! ¡Nyeh! ¡No que! ¡Mató de vuelta! ¡Traí la pared! ¡Mirá eso! ¡Nah! ¡Y lo mismo malo! ¡No que! ¡Que! ¡Que! Mirá dónde estaba! ¡A ver qué vuelve a la killcam! ¡Wha! ¡Mirá! ¡Mató otra! si le ha pagado WTF No Carajo ¿Atas tocado? No No Es para nada ¿Eso es un perro eso? ¿Qué? ¿Quiere? ¡¿Quiere? Me imagino a Killer el tipo Creo que es eso ¡Cágueme eso! No, 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 no.